Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis amics gritando. Amics, amics, amics el show, amics, amics, amics el show, amics aquí, amics allá, amics en todos lugares están. Hola amics, ¿cómo están? Oigan, pues que me agarra la lluvia, ay no puedo creerlo, y yo andaba en un mandado porque Bernie me encargó sus chocolates, resulta que como ya va a ser Halloween, dice Bernie que tenía que tener muchísimos más de los que ya tenía, y pues yo le traje de todo tipo, miren, le traje de doble chocolate, le traje de almendras, le traje de galletas, le traje de fresas con crema, y le traje de unicornio, para que ya no le falte ninguno, porque dice que lo va a compartir con los niños en Halloween, ay, a mí me gusta que vaya compartiendo. Oigan, pero aparte de que está así medio nublado, pues yo tengo mucho miedo, porque yo siento una sensación bien extraña, no sé, como si alguien me estuviera siguiendo. Ay no, qué miedo, ¿saben qué? Mejor ya me voy, no vaya a ser que alguien me esté siguiendo de veras y vaya a empezar a llover aparte, ay no, vámonos. Ah, dulces, dulces, quiero dulces. Ay, acá a mí le va a tante. ¿Dónde están los dulces? Ay no, amigues, les juro que yo siento que alguien me está siguiendo. Ay, ¡ve algo naranja! ¡Qué miedo! ¡Mami! Ay, ni modo, tendré que esperar a que salgan los dulces. Se ve que ahí adentro hay demasiados dulces, ¿quiénes serán ellos? Ni modo, voy a tener que esperar. Ay, ¿dónde estarás, Yoshi? Ya quiero mi chocolate. Ay, ya, 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 tranquilo, tranquilo, pues mira, ya es Halloween y ya traemos nuestra ropita de Halloween. Y luego, ¿qué crees? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Y si para sentir más el espíritu Halloweenesco, ¿qué tal? Sí, 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 si contamos son las historias de terror. Ándale, qué buena idea te hubo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te prendió el foco por fin? No, 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 porque a mí me da mucho miedo estas historias. No, hombre, a ver, ¿y cómo que te da miedo? ¿No eres valiente o qué? Pues la verdad, la verdad, la verdad, no. Aprende, mi hermano, ¿verdad que tú sí te hubo? Eh, yo, lo demás, para ciertas cosas, pero hay cosas que sí me dan miedito. No, hombre, mejor aprendan a mí que soy bien valiente, vamos a contar unas historias. ¡Ay, muchachas! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, que no saben qué me pasó. ¡Ay, qué te pasó! Me agarró la lluvia. ¿Cómo fue la lluvia? Y también, como que alguien me estaba siguiendo, tecadito. Yo sentí una vibra así bien rara y era alguien grande, de color naranja. ¡Ah, así como tú! A ver, 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 alto, alto, alto. Yo no soy naranja, yo soy amarillo mango. Y dice mi mamá que cuando estaba chiquita yo parecía un manguito, así un manguito todo chupadito. ¡Ay, ay, ay! Bueno, era naranja, grandote. Yo alcancé a ver así a lo lejos, pero no vivía en la cara. Yachi, era la de Coppel, porque no les has pagado. Ándale, si es cierto. No, no, no era nada de esos, a mí me di mucho miedo. Yachi, 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 pero vamos a lo importante. ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? ¡Ay, Berni! Están aquí en mi bolsa, mira. Tendrá que un, este, dos, tres, cuatro. ¡Adiós, Yachi! Oye, Yachi. Mande. ¿Por qué tal que dices eso? Así le pasó a un amigo. ¿A poco también lo estaban siguiendo? Sí, fue por dulces y ya no regresó. ¿Ya no regresó a su casa? No, ya no regresó con los dulces. ¡Ay, mamá! No, qué miedo. Pero dice que allá afuera, a todos los que van por dulces, se les apareció un monstruo. ¡Ay, qué miedo! ¿Un monstruo así como un fantasma? No. ¿Y la llorona? Tampoco. No, 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 fue una bruja. Menos. ¿Y un vampiro con sus colmillas? No, nada que ver. ¡Ay, ya sé! ¡Era un zombi! Menos. ¿Entonces? ¡Era un monstruo! ¡Calabaza! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ve a tirar tú, man! ¡No, no, no! ¡Que vayan, manda eso! ¡Por pará! ¡Se le trae bien de aquí! Bueno, ándale. Voy a ir yo. ¡Con cuidado! ¡Qué miedo! Voy yo. ¡Ustedes tranquilos! ¡Ay, ñañitas! Espero que no sea nada malo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué miedo! ¡Ay, no salen! Voy a tener que tocar. Y aquí no dulce, dulce. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién no usa o qué? Hola, este es Don Lupis, el de enfrente. Ah, ¿qué onda Don Lupis? ¿Cómo ando qué? ¿Qué rollo? ¿Qué dice? Este, oye, o le inquietan que había unos dulces allá adentro. Ah, claro. Aquí hay dulces. Ahora que me acuerdo, yo le debía unos dulces a Don Lupis. Este, entonces, escuché que sí, dulces, ¿verdad? Claro, este, puedes pasar, pero... Eres, compadre, ¿verdad? ¿Eres amigo? Claro, claro que sí, soy amigo. Bueno, ándale, vente, vamos. Ay, ahora sí voy por los dulces. Ay, no, ya no se escuchó nada. Ay, Yoshi, el lobo capaz que ya se robaron a Matt. Imagínate. Ay, no, no creo, Matt es muy fuerte y es muy valiente, así como él dijo, ¿saben qué? ¿Qué? Yo digo que estamos exagerando. ¿Por qué? Pues es que, haz de cuenta que a mí me estaba siguiendo alguien, pero pues ya se quedó afuera, nadie la va a dejar entrar. Yoshi, no, yo digo que hay que quedarnos aquí sentadita. Ay, sí. No nos podemos quedar aquí todo el día sin hacer nada, tenemos que hacer deberes. Yoshi, no podemos hacer deberes porque en las películas de terror, cuando se separan, es cuando pasa la mayor de las tragedias. Ay, eso se pasa por estar viendo y viendo películas. Ándale, así te va a tocar lavar el baño. Ay, no, porque en las películas, la mayor de las tragedias pasan los baños. Ay, qué malo, ándale, y a ti, Bernie, te va a tocar la cocina. Ay, no, Yoshi, ¿por qué va a desaparecer? Bernie. No, la comida del refri. Ay, no, Betty, te vas a comer las cosas, sino yo no tomaría el chocolate. Ay, yo qué. Ándale, vamos, a mí me van a tocar los cuartos. Ok. Los va a barrer y trapear. A ver, a ver. Ay, no me puedo parar. Ahí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy a dejar aquí un chocolate. Ya con el chocolate, ya. Espérate, adiós, bebé, ahorita vengo. A ver, a ver, quédense. Ay, ahí voy, ahí voy. Mira, este es el área donde siempre estamos platicando todos los cuartos. Este, ahí es donde nos sentamos. Es más, siéntate. Siéntate, vamos a platicar. A ver, cuéntame tu vida. ¿Qué haces mucho en la TV, don Lufi? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? ¡Más! A ver, a ver, pero, ¿qué pasa, Bechi? ¿Dónde estás? Te toca lavar el carro. El carro, no, hombre, de veras. Bueno, este, espérame, aquí te dejo, eh. No te vayas a ir, ahorita regreso. Voy a ir a lavar el carrillo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora sí, ya me dejó solo. Huele, huele a dulces, huele. Específicamente a chocolate. ¿De dónde estarán los chocolates? Huele muy cerrada. ¿A dónde? Ah, andale, mira. Aquí están los chocolates. Y son muchos. Ahora sí, nadie se va a dar la cuenta. Y ya me voy para mi casa. Ay, ya, Bechi. Lo bueno de estar en la cocina es que me hice mi malciadita. Pero la voy a combinar con mis chocolates que dejé. Ay, mis chocolates, ¿dónde están? ¿Qué pasó, Bechi? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Mi chocolate, es que tú me traes y yo los había puesto ahí. Ya no está. Ay, Bechi, así lo aplicas siempre. Te lo comas y luego dices que, ay, que ya no te traje. No, Yoshi, mira, me intento amantear para combinarla con mis chocolates y no está. Ay, seguro que no está. No, mira. A ver, a ver, vamos a chequear. A ver, Bechi, a ver, bien. Ay, perdí. Ay, alguien se lo llevó, yo chico. Ay, no, vamos a ver que se los pueden ver llevados. No, 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 no. Ay, qué bueno que ya se reunieron. Oigan, qué bárbaros. ¿Quién de ustedes dos y no se saben y digan la verdad? Agarro los chocolates del Berni. Sí, ¿quién de ustedes fue? Nadie, nadie, de favor por el Berni. ¿Cómo? Ay, mayacha, que junto con Berni no están los chocolateses, de seguro fuiste tú. Ahora yo, yo estaba lavando el carro. Ay, ahora sí lo estabas lavando. Claro, de seguro fue mi carnal, déjame, le pregunto. Pregúntale. Oye, tengo. ¿Qué ha pasado? Estén los chocolates. Los chocolates, no, yo no los vi, no sé dónde están. A ver, deja, espérame, espérame, espérame. Oye, de casualidad, ¿tú viste, tú viste los chocolates de Berni? Eh, no. No, eh, dice el monstruo que... ¿Quién? El monstruo. ¡Ah! ¡El monstruo, no, no! Ay, no, muchachos, ¿por qué el monstruo que la dasta entró aquí a la casa? Ay, Dios mío, no lo sé. Uy, de seguro fuiste tú, Mads. Que lo dejaste pasar en el espuede que tocó, ¿verdad que sí? Sí, pero yo no veo qué pasará. ¿Cómo no lo dejaste pasar? ¿Tú es porque está adentro? Es que él me dijo que era Don Lupis el vecino. Ay, ¿cuál Don Lupis el vecino? ¿Qué no sabes que no se debe dejar pasar a extraños a la casa? Ay, no te esperas, Mads, como no supieras. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Yuchi. Sí. Mira lo que traigo. ¿Qué es eso? Es una cuerda y si lo amarramos como puerco. ¿Y yo qué? No, que vamos a amarrar al monstruo. ¿Para qué? ¿Para que nos dé los chocolates y nos diga si es bueno o malo? Exacto, y si es malo lo amarramos y ahí lo dejamos. Ay, bueno, pues ¿dónde les vamos? Vamos. Dale. Qué ricos chocolates para mí solito y son bastantes. Va a estar para arriba. Una, dos, tres. ¡Rápido, gente! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡Ya! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡No, no, no! A ver, a ver. ¡Regresan los chocolates! ¿Tú quién eres? Yo soy un monstruo calabaza con el chocolate. ¡Esos que tienes ahí guardados! Sí, son míos. No, 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 son míos. No, ¿por qué te los robaste? Porque yo les robo los dulces a los niños que se portan mal. Pero yo qué hice, yo no hice nada. Alguien me dijo que él come dulces todos los días. ¡Bendy, eso es por tarsema! ¡Ay, porque te dijiste que ya no te ibas a comer todos los dulces todo el día! ¡Ay, es que yo sí lo oíste, pero... ¡Ya ves! ¡O sea, que por tu culpa el monstruo está aquí! ¡Nada, a mí no me hicieron la culpa! ¡Fue mal! ¡No, qué bárbaros! ¡Niño que se corte mal! En el mes de octubre lo puede ir a visitar el monstruo calabaza. ¡Es más miedo! Por eso todos los dulces que vayan a recolectar no se los deben de comer en ese día. Tienen que repartirlo por muchos días. Sí, nada más que se los comen los días que terminan en ese. Los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. ¡Ay, ya ves eso! Hoy hemos trocado calabaza y entonces, ¿qué onda? ¿Te vas a quedar aquí en Amity & Show? ¡Claro, pero si podemos ser amigos y me dan dulces! ¡Ay, piden mucho! ¡Sí, piden muchos dulces! ¡Mejor ya sé! Vamos a calarlo a ver si se porta bien o se porta mal. ¿Cómo ven? ¡Sí, yo sí! Esperemos que se porte bien. ¡Sí, para que se quede aquí en el canal de Amity & Show! ¡Chau! ¿Qué les gustó nuestro video? Recuerda darle like. ¡Compartir! ¡Y suscríberse! ¿Qué ganas nos pueden seguir? ¡Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok y Polsofes aquí en nuestro canal de YouTube Amix Oficial! ¡Sí, también para que escuchen toda nuestra música en el Spotify! ¡Nos dejan y le den corazoncito! ¡Y también nos pueden invitar a su fiesta, ¿verdad que sí, Más? ¡Claro! ¡Nomás que marquen a los números que aparecen aquí en pantalla para poder ir todos a su fiesta! ¡Oye! ¿Qué creen que se aproxima la nueva canción? ¡Tal vez del monstruo calabaza! ¡Sí, también para que no se vayan a desuscribirse y mejor activen la campanita! ¡Nosotros nos vemos en un próximo video, Amix! ¡Los queremos! ¡Adiós! ¡Oye, pero aquí es de último! ¡Ay, el chiste que viene! Amix el show Amix el show Amix el show Amix el show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Bien! Amix el show Amix el show Amix el show Amix el show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Bien!